La Messi, Gil Padilla, Messi, hoy sí, Messi, señale la jodilla ahí al público. Hoy sí que es Leo Messi de verdad. Dice que le va a donar los pelos de la jodilla a los nenes sin cáncer también allí. Y el monje hoy vino lastimado, tenemos a Alan con el piquito, ahí lo tienen, le quedó ahí de acuerdo el piquito. Vamos a hacer una oración. Tenemos a Bote acá con la pócima, el encuentro. Enseñaste a Oto y el video. Sammy, no lo ha visto, no lo ha visto. Sammy también ahí, este, este, mira, Boteo yo, Boteo yo me tumbé el pelo del casco hoy y Irving dijo, y Boteo yo fue, yo le dije, no, los dos van mañana, porque Boteo yo estaba bien. El ganador lo fue, Messi, y no, pero Messi, Messi le va a dar catajo en la jodilla. Ahí lo tienen. Y Joven, Jordan, Joven, la institución de allá de Sábalo, falta Kutum, falta Kutum, que no ha llegado. Aquí estamos, el monje, el monje en chancla de oración. Gracias.